Lo que hoy se canta, que hoy la música viene de mucha gracia. Pero hablando de veras y en puridad, en breve ha de decirles una verdad. Yo digo que el niño que es Dios encarnado, será el malo jugado. Yo digo que el niño que es Dios encubierto, será el malo jugado. Yo digo que el niño que es Dios encarnado, será el malo jugado. Yo digo que el niño que es Dios encarnado, será el malo jugado. ¿Qué pasa si el niño que es Dios encarnado? Yo digo que el niño que es Dios encarnado, será el malo jugado. Yo digo que el niño que es Dios encarnado, será el malo jugado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!